Y esta bola, habitualmente, digamos, en la persona, en el ser humano, que está vivo y que tiene una capa, que en este caso la ha perdido, una capa como de plástico que se llama cartílago. Es muy suavecita y muy lisa. Este cartílago, digamos, recubre la superficie, que se llama superficie articular, ¿no?, de la cabeza o del extremo superior del húmero. Esta superficie articular sirve para unirse a la escápula o al homóplata, también se llama, y es una articulación, digamos, loca, porque va para todos lados, como es una bola, una articulación, se llama universal también, o articulación de bola, también, en este movimiento. Bueno, que ya la vamos a ver en su oportunidad, cuando, en más detalle. Por ahora solamente la nombro para describir la parte superior del húmero. Bueno, en la parte inferior del húmero, en el extremo inferior del húmero, la cosa se vuelve más complicada. Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver que hay una especie de canal, acá, muy, muy parecido a una roldana, de las roldanas esas que se usan para poner la soga de la ropa, ¿no es cierto?, como una especie de roldana, nada más que, en este caso, es una roldana fija. Bueno, esta roldana, digamos, en medicina, nosotros la llamamos troclea. Bueno, no tiene mucha importancia el nombre. La cuestión es que la roldana esa, digamos, sirve para, es una superficie articular, que sirve para que se una con una superficie de manera opuesta, ¿ven?, del hueso cubito. Este es el hueso cubito. Como pueden ver, el hueso cubito llega hasta un límite ahí, porque tiene un pico acá atrás, ¿ven? Parece que nosotros cuando hacemos con el codo así, no podemos pasar de ahí hasta el pico ese, deteniendo el, como es el movimiento, ¿no? Bueno, entonces, que el extremo inferior del húmero tiene, en esta parte, en la parte que da para el lado de adentro, digamos, para el lado que va después del dedo meñique, tiene la troclea o esta especie de roldana. Y hacia el lado, hacia el otro lado, el lado de afuera, a ver, se le va a mostrar la troclea, o roldana, hacia la parte de afuera, digamos, tiene como un redondelito, como una bolita. esta bola, nosotros la llamamos cóndilo, en el medicinado, es un cóndilo, es el mismo que la bola de la parte de acá arriba, nada más que en chiquito. ¿Y qué función tiene esa bola? Y se articula, digamos, con el radio, porque la radio, el radio tiene una copita, digamos, para articularse, pero con la diferencia, que solamente tiene, este movimiento así, de rotación, y de flexión. Eso sería el extremo inferior. Por el lado de la troclea, o por el lado de, de esta, roldana, podemos observar que hay, una especie de, de montañita, o pico. Bueno, esto se llama, algo que está encima de la troclea, pues eso se llama epi, epitróclea. ¿Esto para qué sirve? Y acá se insertan, digamos, muchos músculos, que son responsables, de los movimientos de los dedos. Son los músculos que van por acá, y se insertan acá. Acá yo tengo, mi epitróclea. Entonces, que es el, aparte del codo, ¿no es cierto? Por eso es importante la epitróclea. Y acá, del otro lado, tenemos también, una especie de montaña, pero un poquito más chica, que se llama, que hay donde se insertan los músculos, que se llama epicóndilo. También se insertan músculos, digamos, que van a mover, principalmente la muñeca. Bueno, esos serían los extremos del húmero. En la parte del medio, digamos, del húmero, voy a repetir lo mismo que dije para los huesos anteriores. sirve, sirve de base, digamos, de apoyo, para un montón de músculos, que se, de cuerpos musculares, que se adhieren, que se asientan ahí como, para poder tironear cuando se contraen, ¿no es cierto? Entonces, digamos que los huesos sirven como base de apoyo, se adhieren fuertemente, y dejan sus rugosidades, en este caso, ¿no es cierto?, para los lugares donde están insertados. Nosotros no lo vamos a ver a eso en detalle, porque ya sería demasiado, diría más bien para médico, pero sepan que, los músculos se adhieren, a los huesos, quedan pegados, por eso es que después se forma la carne, digamos, uno puede notarlo, ¿no?, los músculos que están adheridos al hueso. Bueno, y con esto terminamos, con el húmero. Bueno, el tema es bastante cabrosito y profundo, principalmente para aquellos que nunca han estado en contacto, digamos, con la parte médica, bueno, pero forman parte del cuerpo, y es necesario conocerlos, para que uno pueda, digamos, saber cómo manejarse con esas cosas. Yo me acuerdo cuando ingresé en la facultad de medicina, estaba en primer año, y el profesor, era un profesor buenísimo, que nos hacía entusiasmar, y bueno, y yo tenía, yo me despertaba a la, automáticamente a las 7 menos 5, y como vivía a media cuadra de la facultad, la clase era a las 7, así que me iba corriendo, digamos, para no llegar tarde, así que llegaba a las 7 en punto, o a las 7 y un minuto, y un día llego, y me encuentro, que estaban todos, cerca del pizarrón, hablando, y me asomo así, y siento como un, ardor en la nariz, era el olor de formol, estaban, abriendo un, cadáver con formol, una impresión terrible, me dio, y ahí me di cuenta de que, iba a servir como médico, que me gustaba la medicina, porque no me desmayé, no me hizo mal, pero la verdad que fue muy impresionante, más que estaba recién despertado, y todo así, bueno, después, yo mismo estuve trabajando, con ese cuerpo, bueno, en fin, pero, eso quería comentarle, como, como es, digamos, muchas veces, hay personas que quieren estudiar medicina, pero, cuando ven sangre, cuando ven, así un cuerpo, de persona muerta, o de algo así, se desmayan, quedan, y no pueden, se dan cuenta que no sirven para eso, y no pueden seguir, y a lo mejor, capaz que, que han estado años, estudiando un año entero, a lo mejor, y bueno, pero siempre se da tiempo para, para retirarse, y hacer otra cosa, ¿no? Bueno, vamos a continuar ahora con, con la parte, porque llegamos hasta el húmero, con el brazo, ¿no es cierto? Vamos a continuar ahora con el antebrazo. ¡Gracias!